Haciendo un resumen, entonces el preceptor crea una copia, en la pestaña resumen carga a los estudiantes de la burbuja 1 y los estudiantes de la burbuja 2, le coloca el curso y a cada pestaña le va colocando acá arriba el espacio curricular, el curso y modifica esto. Protege la hoja de resumen y comparte con el docente. ¿Qué va a hacer el docente? Bueno, el docente de inglés ya va a ver todos los estudiantes cargados y los días que él da clase le va a colocar la letra P si está presente y la letra A si está ausente. Indistintamente lo va a tomar si pone mayúscula o minúscula. Y esto, ¿qué va a hacer? En la pestaña resumen va a ir armando un resumen de lo que el estudiante va cursando. Por ejemplo, en inglés tiene dos presentes, dos ausentes y acá le va a ir contabilizando todo lo del mes. Después, llegado abril tiene para cargar, lo que está en las columnas grises son los fin de semana o los feriados, tiene mayo, junio y la parte de julio, digamos hasta mitad de año. Y para abajo, para lo de la burbuja 2, tiene también. Esto también siempre va a ir moviéndose, pero los alumnos van a quedar siempre a la vista, entonces pueden ir acomodando el mes. Bien, y eso sería para el docente. El docente lo único que va a tener que hacer es cargar el P y el A y puede solo, como tiene permiso solamente de ver acá, va a ir viendo el resumen por mes de cada estudiante. Acá van a aparecer siempre los nombres de los espacios curriculares a medida que se modifiquen estas pestañas. Bueno, y eso sería todo. Uno de los problemas que puede haber es que haya más de 15 alumnos en una burbuja. Bueno, ahí en ese caso me van a tener que avisar porque vamos a tener que hacer algunas modificaciones de agregar algunos espacios. Estoy totalmente a disposición y si tienen alguna consulta que no se entienda.